Y con esta nos vamos mi gente, hasta Jalisco, hasta Michoacán y hasta Oaxaca Pa' la gente que le gustan los zonecitos sabrosos viejo Y seguimos abarcando mi compa, la territorial de Monterrey viejo Y con esta nos vamos, hasta Tinsapotla Moreno mi compa Y que bailen los tineros viejos Y que retumbe la tuba en todo el valle de Tlaxoaxaca, muchachos Y a músicos Y seguimos abarcando Y que retumbe la territorial de Monterrey mi compa Y que bonito serán estos tromones viejos Y nos vamos hasta Milpan, la ciudad de México, topa Y hasta el querido de Sinaloa que también es aire Y así suena la territorial de Monterrey mi gente Pala sausage Y así suena la territorial de Monterrey